Este 12 de octubre se conmemoran dos años de la inscripción de Tarek El Aysami como candidato de la patria para la gobernación de Aragua. La presidenta del Consejo Legislativo, Sumire Ferrara, al ser consultada sobre el tema, afirmó que el sueño de Chávez sigue vigente en la entidad. Y por supuesto hoy tenemos aquí un hijo de Chávez defendiendo el poder popular, defendiendo los derechos de los haragüeños y las haragüeñas y por supuesto marcando la pauta para hacer cumplir en este estado rebelde, en este estado chavista, nuestro plan de la patria. Alcaldes bolivarianos expresaron que los logros alcanzados son el reflejo del compromiso adquirido por el gobernador de Aragua para consolidar a la entidad como un estado potencia. Considero que la gestión del gobernador en el municipio, en el estado de Aragua, ha marcado un hito, un ícono de referencia, sobre todo en la parte de vialidad. No es un secreto para nadie que el estado de Aragua en ese momento se encontraba en una situación bastante complicada políticamente, pues el gobierno anterior había hecho todo lo contrario a lo que es la política revolucionaria y el camarada Tarela Isami vino a rescatar ese sendero, vino a rescatar esa llamada y aquí estamos hoy en día con un Aragua fortalecido como bastión de la revolución. Son obras emblemáticas que tienen sin ningún tipo de recelo el sello de nuestro gobernador Tarela Isami, llegó y se comenzaron a concretar y por supuesto que eso para un estado es necesario, es súper beneficioso. Indicaron que el pueblo revolucionario de Aragua no se equivocó al elegir a un hijo de Chávez, que en tan solo dos años ha permitido cambiar radicalmente el desarrollo de la entidad, acción que según afirmaron se ve reflejada en la sonrisa de los aragüeños. ¡Gracias!